¿Qué es la mano de obra de Yucatán? Sobre el uso de ropa o el uso de prendas de vestir con ciertas características destinadas a mercados de mayor calidad. Eso es muy importante porque podemos tener nichos de mercado donde Yucatán puede competir y puede lograr tener como un certificado de origen. Que la ropa en Yucatán va a tener ciertas características que se la van a convertir en una región donde pueda luchar. Yo creo que la industria del vestido, lo que ando en estos años investigando, sí tiene un futuro para Yucatán. Creo que la industria del vestido, estamos en una posición estratégica que podemos aprovechar geográficamente hablando. Y creo que la industria del vestido puede generar y ha generado aprendizajes en Yucatán que podemos aprovechar. Y es una industria que da mucho empleo. Es una industria que genera bastante empleo, sobre todo en mujeres. Que esto genera, pues en una familia que en la mujer trabaja, genera a veces mayores impactos. Pues creo que es una industria que hay que apostarle. Tenemos que entender las nuevas lógicas de la globalización. Y esas nuevas lógicas se traducen en trabajar productos de paquete completo y productos con calidad. Podría ser bordados, podría ser ciertos aspectos que le den el toque del territorio yucateco para un mejor desarrollo local. Gracias por ver el video.